Un nuevo proyecto busca impulsar la construcción de un albergue que facilite la estancia de personas de zonas distantes del gran área metropolitana para que puedan enfrentar un tratamiento contra el cáncer en el Hospital México. La iniciativa impulsada por el diputado Mario Redondo plantea que este se levante en el sector de la Uruca en un edificio del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo INBU, el cual se encuentra fuera de uso y tiene la distribución arquitectónica adecuada para brindarle el hospedaje y demás atenciones a estas personas. Esta propuesta busca a través de la iniciativa privada tratar de habilitar albergues cercano al Hospital México en donde los pacientes que reciben terapia puedan después descansar, recibir algún tipo de apoyo. Una iniciativa privada con iniciativa pública y se convierte en un gesto de solidaridad humana, de solidaridad social con costarricenses que están viviendo esta difícil situación de la enfermedad del cáncer. Es decir, que a veces no solamente se une a las molestias físicas que presenta esto, sino a importantes traslados sin las condiciones adecuadas y las opciones de apoyo suficientes para recibir su atención. Este albergue estaría bajo la administración de Funca Vida, la cual ya cuenta con un albergue que brinda este mismo servicio en el sector de San Ramón. La fundación lo que hace es trabajar con la persona en estas condiciones, a través de terapia, a través de manualidades, a través del emprendedurismo, de hacer turismo recreativo, turismo social, de entretener, digamos, si pudiera ser esa palabra, pero no es solamente entretener, sino educar también a la persona en este entorno familiar y también trabaja con la familia de las personas. Según Redondo, la idea es buscar el desarrollo de este proyecto con la ayuda no solo del INBU, sino también de la Junta de Protección Social.